este equipo de sonido sony traía el integrado de audio lo traía en corto entonces sólo parpadeaba la luz la luz del encendido y se quedaba parpadeando estaba en corto el stk 412 230 que es el integrado del audio entonces ahorita lo tengo funcionando pero lo que se le hizo no se le reemplazó el integrado sino que solamente se le se le conectó un transistor que es de los de los de audio se le conectó hacia el integrado solamente se le sacó la base la base del negativo y se conectó el transistor para una de las salidas y pues ya quedó quedó funcionando entonces lo que se les hace cuando todavía se pueden reparar los los integrados es el sistema del integrado está funcionando a veces se quema también alguno de los transistores pequeños pero en la mayoría de los casos solamente son los transistores que son estos entonces este no es el integrado de este equipo pero sólo lo usaré como ejemplo traen siempre un transistor que es negativo y el otro que es positivo entonces en este en este integrado trae quemado por completa esta salida las dos que hace le levantaron las patitas entonces en este caso trae este que está está bueno ya se midió está bien y este que estaba malo entonces todavía se le puede rescatar una de las salidas se le separó aquí la base y se utiliza de colector el voltaje principal sea positivo o negativo y la otra patita sería el que va hacia la salida de las de las bocinas entonces solamente se le hizo eso se le colocó un transistores de estos que en este transistor es el no se ve si se le alcanza a ver el número es el 2 2 sc5200 que fue el que se le puso en lugar de la salida de la salida de la salida quemada que son dos uno de los transistores que tiene el integrado estaba bueno solamente se le puso uno en el caso que queme los dos se le se le podrían colocar los los dos transistores si el sistema del stk estuviera estuviese todavía funcionando y pues funciona 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 de manera normal estos transistores soportan bastante bastante esfuerzo te siento aquí y pues si soporta bastante el voltaje que utiliza este equipo de sonido que es un transformador bastante grande y pues ahí queda funcionando perfectamente yo quiero que vivas en mi piel 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 Gracias por ver el video